Bueno, una vez más salieron los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones esta tarde de una vez más a la calle Belgrano al 800 porque de acuerdo a lo que nos informaron y pudimos constatar, ya aquí se ha reiterado lamentablemente un episodio de estas características lamentablemente en esta oportunidad la cosa fue mayor aún y los daños más importantes vale destacar que no hubo que lamentar ningún tipo de situación con las personas que viven en el lugar pero sí se quemó mucho más que en oportunidades anteriores repito, esto es en Belgrano al 800, aquí en Carmen de Patagones a un lugar donde ya los bomberos han concurrido en otras ocasiones porque siempre hubo principios de incendio y lamentablemente en esta oportunidad la cosa pasó a mayores sin consecuencias personales pero con daños materiales muchos más importantes Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita